Hola chicos, muy buenos días a todos. Espero que estén muy, muy bien ahí en casita y que estén listos para realizar nuestras actividades. Bien, pues como ustedes ya saben, en lo que estuvimos asistiendo a nuestra escuelita esta semana, pues estuvimos presentando nuestros diferentes exámenes, vimos español, también vimos inglés y también matemáticas. Entonces, pues el día de hoy para cerrar nuestra semana, vamos a reforzar con algunas actividades que incluyen cositas que ya trabajamos para que en próximas ocasiones se les presente ya lo que vienen siendo nuestros nuevos temas. Así que chicos, pues vamos primero a saludarnos para ver después cuáles son las tareas que tenemos que ir realizando. Así que por favor, todos enciendan sus micrófonos, todos los encendemos. Vamos a cantar. Ahora sí, vamos a cantar. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Gracias! Ahora sí chicos pues vamos a iniciar con nuestra clasecita que como les había yo comentado, dice que hoy vamos a reforzar los temas vistos para que en próximas clasecitas ya veamos cositas nuevas. Hoy no vamos a avanzar en nada nuevo ni en español ni en matemáticas, sino que vamos a estar realizando actividades con lo que nosotros ya conocemos y ya después en próximas clasecitas vamos a estar conociendo ahora sí nuevos números, nuevas letras, son nuevos temas que vamos a ir aprendiendo. Y hoy nuestra clasecita será de temas de matemáticas, por eso están aquí los numeritos, y también de español. Son tres actividades que vamos a realizar que en realidad son muy muy sencillitas de hacer, así que solamente presten mucha atención, participen porque es muy muy importante participar y verán que es bien sencillito todo lo que vamos a hacer. Primero vamos a comenzar con matemáticas, por eso están aquí nuestros números. En matemáticas, la primera actividad que viene incluye nuestros numeritos que ya conocemos de la familia del 20, que son mayormente los que aparecieron en nuestro examen, casi todos los de la familia del 20, ya que a lo largo de este tiempecito fue a lo que nos dedicamos a conocer. Entonces vamos agarrando esta primera actividad, que es esta de las sandías, vamos agarrando esta actividad de las sandías, y ahí me dice que voy a escribir en cada fila los números que hagan falta. Como ustedes pueden observar, hay unas sandías que tienen unos numeritos, y hay otras que están completamente vacías. Y si nosotros contamos adecuadamente, nos vamos a dar cuenta que esa secuencia está mal, ¿verdad? Porque después, por ejemplo, del 26, no sigue el 28. Entonces nosotros tendríamos que colocar un numerito que va entre esas dos cantidades, pero los que me van a ir diciendo qué número va, cuál es el que vamos a ir anotando, son ustedes. Así que chicos, pues aquí tenemos al numerito 26. ¿Qué número va después de 26? ¿26 qué número va, chicos? ¿26 sigue? 27. ¡27! ¡27! Muy bien, 27. Y el 27 se escribe 2 con 7. Así que vamos a escribir nuestro numerito 27 en esta sandía, que es el 2 con 7. Quiero ver a todos que estén escribiendo el número 27. ¡27! ¡27! Muy bien, chicos. Ahora sí, ya tenemos 26, 27, 28. Y en esta sandía, ¿qué número va? El número... ¡29! ¡29! ¿Y cómo se escribe el número 29? ¿Qué necesitamos? ¡1, 9! ¡1, 9! ¡1, 9! ¡1, 9! ¡1, 9! ¡2, 9! Ok, un 2 y un 9. ¡Excelente! Un 2 con un 9. Entonces ese vamos a escribir en la última sandía de la primera fila. Aquí el numerito 9 como que apareció dobladito su piecito. Recordemos que nosotros lo conocemos con una bolita y una línea completamente derechita. así lo van a escribir, con su línea derechita no lo doblen pónganlo derechito el número 29 perfecto, veo que la mayoría ya terminó vamos con la filita de abajo que esos son números un poquito más facilitos siempre son de la familia del 20 pero son los primeritos aquí tenemos el numerito 21, 22 ¿qué seguirá después de 22? ¿qué va en esa sandía chicos? 23 ¿y cómo escribimos 23? 23 maestra 23 ¿pero cómo escribimos 23? un 3 y un 2 un 2 y el 3 ok, un 2 y un 3 primero va el 2 y luego el 3 perfecto ese vamos a escribir porque si lo ponemos al revés esa es una cantidad que sí vamos a estar conociendo pero ya no dice 23 entonces vamos a poner primero el 2 y luego el 3 para que diga 23 vamos escribiendo yo desde aquí de la camarita voy viendo quienes ya dejaron de escribir eso significa que ya terminaron vamos a seguir escribiendo perfecto ahora sí chicos ya tenemos aquí el numerito 23 solo falta uno más ¿cuál será el número que va ahí? tengo 21 22 23 24 24 ¿verdad? excelente 24 y para eso vamos a escribir 2 con 4 24 es 2 con 4 todos vamos escribiendo nuestro numerito 24 vamos a trazar nuestro numerito 24 acuérdense que todos inician con 2 porque son parte de la familia del 20 por eso tienen que iniciar con 2 no pueden iniciar con otro numerito tienen que iniciar con 2 entonces sería 2 con 4 24 y vean aquí que facilito es seguir esta secuencia ¿por qué? porque son numeritos que ya conocemos que ya hemos estado trabajando así que es súper sencillo como les dije pues estamos recordando y utilizando cositas que ya debemos de conocer porque ya las hemos visto entonces como les había ya comentado no solamente íbamos a trabajar matemáticas sino que también íbamos a trabajar español entonces vamos a pasar ahora sí a español y en español son 2 actividades que vamos a hacer en español conocemos nuestras letritas entonces aquí chicos ¿cuál letra es la última que estuvimos viendo? ¿quién me recuerda? ¿cuál es la última letra que estuvimos conociendo? R R muy bien letra R ¿verdad? la letrita R se ubica en este lugar como nos podemos dar cuenta ya vamos a más de la mitad y nos quedan muy poquitos por conocer cuando comenzamos hasta dijimos ¿quién sabe? si nos va a dar tiempo de ver todas esas letritas junto con sus sílabas pero ven que ya con el paso del tiempo ya llegamos hasta la letra R hasta esa letrita entró en nuestro examen sobre eso es lo que nosotros estuvimos presentando desde la R para arriba porque son todas las que ya debemos de conocer entonces ahora como no solo ya se vieron letras sino que ya se vieron sílabas llegó el momento de ir formando unas palabras aquí tenemos unas palabritas como podemos ver tenemos unos dibujos les voy a leer escuchen les voy a leer según en la parte de arriba dice cómo se llama cada uno pero se los voy a leer y ustedes van a decir si es correcto si así se llama o me lo están escribiendo mal entonces aquí tenemos este dibujo el primero dice que se llama Lice Lice el segundo dibujo dice que se llama Dolae Dolae eso dice de nombre este animalito dice que se llama Lomapa Lomapa y por último este alimento dice que se llama Soke como nos podemos dar cuenta será que estén bien escritos sus nombres así se llaman el que comemos cuando hay mucho calor no maestra no verdad está mal qué será le pasó a esta actividad está súper mal como escribieron el nombre de estas palabritas por eso ustedes pizla helado paloma y queso excelente yo sé que ustedes saben perfectamente cómo es que realmente se llama maestra pero lo que mande mande quien me estaba preguntando algo tras más y también la playa cómo no te escuché perdón no es en mi cuarto de juegos tengo una pista de Hot Wheels solo que no está bien ajustada solo que no la saben los carros no no hay que repararlo entonces para que quede bien está mal sí entonces ahora lo que vamos a reparar después Ricardito va a reparar su pista de Hot Wheels ahora lo que va a reparar son estas palabras que están en desorden ese es el momento de reparar vamos a escribir aquí abajo el nombre adecuado ya me dijeron cómo se llama normalmente pero sin embargo yo quiero ver la palabra quiero ver el nombrecito no solo escucharlo así que vamos a empezar con esta que se llama isla sin embargo acá arriba dice la is cuál va primero será que va primero la o primero va is is la is muy bien entonces con nuestro lápiz aquí abajito de la imagen vamos a escribirlo correctamente primero ponemos is vamos a escribir is vamos a escribirlo correctamente ahora para que cuando ustedes lo lean ya está bien vamos a poner is is desde aquí voy viendo quién está escribiendo quiénes ya terminaron muy bien perfecto si ya coloqué is que sigue is la muy bien la la es l con a l con a vamos a poner la conforme van escribiendo las sílabas chicos pueden ir tachando o rayando las que están arriba para que no se vayan a confundir entonces vamos a poner la vamos a esperar que todos dejen de escribir muy bien vamos a pasar de este lado donde está nuestro helado ese que se antoja en estos momentos que hace mucho calor verdad sin embargo aquí dice que se llama do lae que va primero va primero do la e cual la e e muy bien vamos a poner e pero tenemos que poner h con e acuérdense que aunque la h no suene no tenga un sonido tenemos que escribirla entonces vamos a poner h con e y sigue sonando como e vamos a escribir h e h e muy bien chicos ahora me quedan dos opciones me queda do y me queda la cual seguirá ya tengo e la muy bien l con a la vamos a poner esta opción l con a la ya tengo el la el la solo eso tengo hasta el momento vamos a escribir la no cual falta do do muy bien vamos a poner do entonces para que diga helado ahí ya tenemos completa nuestra palabrita que está bien escrita ahora sí está correcto hace un momento no estaba todo revuelto esa fue de tres sílabas vamos a pasar en un momento con otra de tres sílabas también pero es súper fácil muy bien veo que ya van terminando excelente muy bien chicos ahora sí vamos con esta que es una paloma pero ahí no dice paloma aquí dice lo mapa cual va primero que digo primero paloma muy bien pa es p con a p con a es esta esta es la que vamos a colocar abajito p con a pa p con a pa vamos a escribir pa ya está ya está ahora me queda lo y me queda ma que digo paloma cuál seguiría paloma cuál seguiría lo o ma lo lo muy bien ya escribí pa ahora sigue lo palo entonces voy a escribir lo que es l con o ma l con o vamos a escribir lo ya tenemos palo vamos a esperar a que escriban todos lo perfecto ahora cuál es el único que me falta tengo palo pa muy bien ma vamos a escribir ma m con a ma palo ma m con a ma vamos a escribirlo ok vamos con la última figura esto que está aquí según dicen que se llama so que cuál va primero primero va so o que que muy bien entonces vamos a escribir que acuérdense que es una sílaba que lleva tres letritas lleva la q u y la e esas tres van a escribir tenemos que que esa es la primera que vamos a escribir q u e suena como que es q u e para que suene como que muy bien chicos ahora sí y escribimos que que es lo que falta para que diga que so que so cuál falta so muy bien so entonces vamos a escribir so que es s con o so y ya dice que so ya tenemos lista ahí esa palabrita que dice que so so vamos a escribirlo s con o so s con o so de esa forma debe de quedar nuestra actividad de español en donde ya tenemos lista nuestras palabritas deben de estar perfectamente bien ordenadas todo debe de tener un orden ahora sí aquí ya dice correctamente isla helado paloma y queso ya tenemos listas todas esas palabras súper fácil verdad súper facilito de escribir entonces chicos en este momento qué es lo que vamos a hacer vamos a pasar a nuestra última actividad y en esta vamos a colorear pero vamos a colorear de una manera distinta no vamos utilizando estos colores es más guarden sus colores que no nos van a servir porque vamos a colorear con café el polvito el café pero polvito con eso vamos a colorear cuál va a ser nuestro instrumento para colorear nuestro dedito este va a ser como nuestro pincel si su cafecito no pinta por sí solo pueden agarrar un poquito de agua para activarlo pero solo un poquito de café necesitamos chicos no se preocupen de que vamos a necesitar mucho no solamente es un poquito ¿cómo lo vamos a hacer? miren aquí tenemos esta actividad donde pueden ver que hay muchísimas letras estas letritas ya las estuvimos trabajando algunas de ellas para nuestra siguiente actividad como les dije vamos a necesitar el cafecito ¿para qué? para que con nuestro dedito coloquemos café en las consonantes en las letritas que yo les vaya diciendo les voy a mencionar cuatro letritas y ustedes las van a ir buscando con su dedito agarran un poquito de café y lo pasan en su hojita sobre la letra que yo les indique primera letra estas letras que les voy a decir todas ya las trabajamos así que las deben de conocer primera letra escuchamos es la letra C letra C está como C mayúscula busquen la C mayúscula busquen la C mayúscula agarren un poquito de café y pintan pintan en donde está nuestra C mayúscula donde estará nuestra letra C con su dedito van a pintarlo muy bien veo que algunos ya lo fueron buscando ya identificaron en donde está píntenlo muy muy bien con su dedito excelente todavía no se limpia en su dedito porque nos faltan otras letritas más acuérdense que serán cuatro ahora sí les voy a mostrar ya que veo que ya terminaron de pintar en donde está esa letra C miren es justamente esta súper sencillita es una letra C y ya la estuvimos trabajando vamos con otra letra que igual ya trabajamos se llama F letra F está como F minúscula la pequeña letra F cuál será la letra F busquen su letra F y lo mismo pinten con el café letra F letra F está como F minúscula está como F minúscula letra F letrita F chicos muy bien aquí voy viendo quienes van terminando excelente muy bien ahora si vean aquí está la letra F recuerden que cuando es minúscula la cabecita lo de arriba lo tiene doblado cuando es mayúscula es completamente derechito vamos con otra letra esta letra que aparece es mayúscula escuchen cuál es es la letra L L L la que suena L L letra L donde está la L mayúscula píntenlo con su dedito L mayúscula letra L muy muy bien veo que algunos ya lo pintaron ya lo buscaron letra L perfecto última letra chicos última letra y ya después pueden limpiar su dedito ahora sí primero les voy a mostrar cuál era aquí está miren es esta la letra L última letra está en minúscula esta letra se llama M la M de mamá M busquen su letra M minúscula y coloreenla con su cafecito con su dedito van pasando y lo colorean una vez que terminen de colorear la letra M ahora sí pueden limpiar su dedito la letra M minúscula está como minúscula ya listo sí claro si pueden ya lavar sus manitas pero no tarden veo que ya terminaron excelente pero no tarden demasiado aquí ya está la letra M así debió de quedar nuestra actividad si no se ensució mucho su dedito con un papelito si no pueden lavarse las manitas pero no tarden ahora sí miren aquí está nuestra actividad en donde coloreamos la letra C F L M no les dije ninguna letra que nosotros no hayamos visto durante nuestras clases ¿por qué? porque es para reforzar y que no se les olvide entonces aquí están ya nuestras letritas bien coloreadas y escuchen puede ser que el café es mal no cierren su libreta no lo vayan a cerrar para nada puede ser que el café al momento de que pegue con la otra hoja se vaya a ensuciar o se pegue demasiado y luego se va a romper nuestra hoja ¿cómo vamos a evitar eso? al final de la clase vamos a ponerle un pedacito de cinta cinta transparente para que se pueda seguir viendo le vamos a poner un pedacito de cinta solo en donde colocamos el café para que de esa forma no se vaya a romper nuestra hoja o no se vaya a ensuciar nuestra libretita de igual manera pues no se vayan a acercar algunos bichitos porque le llame la atención el olorcito del café entonces con la cinta transparente ya al final lo pueden colocar y pues prácticamente chicos así terminamos nuestra clasecita de hoy donde estuvimos reforzando matemáticas con nuestros numeritos y también español este fue refuerzo para finalizar la semana porque fue semana de exámenes pero ya en otras clases vamos a conocer nuevas cositas una vez que ya reforzamos ya quedó bien claro esto ahora sí vamos a conocer más cosas en próximas clasecitas y dice asombroso estás realizando estás logrando realizar perfectamente tus actividades excelente chicos pues ahora sí vamos a dejar de compartir la pantallita y vamos a tomarnos nuestra foto en donde pusimos el café para que recordemos que día fue en el que coloreamos con café una nueva técnica utilizamos también nuestro dedito muy bien chicos pues muy buena clase que estuvimos realizando hoy hicimos tres diferentes actividades como les dije prepárense para conocer nuevos temas pues así finalizamos hoy desde aquí les mando un fuertísimo abrazo a todos cuídense muchísimo disfruten su fin de semana y nos vemos en nuestra próxima clasecita hasta luego adiós adiós adiós